Hola, hola Silvia Hola a todos los que se están conectando Vamos a empezar pronto la entrevista con el profesor Jorge Pessoa Aquí está, está la Paula igual De a poco se van hundiendo Hola profe, ¿cómo estás? Hola, muy bien, disculpa el atraso, Pauli, pero estaba en una reunión Traté de desligarme antes, pero me costó muchísimo No, no hay problema profe, aquí está Recién me conecté para hacer esta entrevista Y bueno, quería como presentarlo así bien breve Para la gente que se está recién conectando Aunque hay varios telecoms, ya van siete conectados Y bueno, el profe Jorge Pessoa es académico de la Facultad de Ingeniería Trabaja en la carrera de Ingeniería Civil en Telecomunicaciones Se especializa en eso Y es magíster en Ciencias de Ingeniería Menciona Ingeniería Eléctrica de la UDECONCE Y también tiene un doctorado en Ingeniería en la Universidad de Nuevo México En los Estados Unidos Así que eso, profe, quería dejarlo para que se presente brevemente Antes de ir de lleno con la entrevista Bueno, muchas gracias, Pauli Ya me presentaste, no hay más tampoco Estoy en mi casa, los niños andan dando vueltas El perro andan dando vueltas Porque hay unos maestros afuera Así que de antemano pido disculpas Porque quizás qué diablo va a pasar Quizás qué va a pasar, sí Profe, bueno Usted trabaja en varias áreas Como que siempre hay proyectos donde está usted Y ahora uno de los más como emblemáticos Y el que se hizo el tremendo lanzamiento igual Es el Campus 5G Si nos podría contar un poco Ah, y antes igual quería recordar a la gente que nos está mirando Que puede dejar sus preguntas también Para que las vayamos contestando Y bueno, y volviendo al tema Quería preguntarle igual así como ¿De qué se trata el Campus 5G? A ver El Campus 5G es una serie de iniciativas Que están implementándose a nivel del país Y que tienen que ver con El pilotear y el acercar La tecnología La quinta tecnología de comunicaciones móviles Con los usuarios finales En particular con la gente Los ecosistemas universitarios ¿Ya? Esa es como la idea Y en particular El Campus 5G de la Universidad de Concepción Es un esfuerzo entre WOM y la Universidad de Concepción Para levantar infraestructura La cual pueda ser utilizada por Primeramente Por todo el ecosistema universitario ¿Ya? Y después ya cuando esto sea No experimental Sino cuando sea comercial Bueno La gente pueda acceder Por ejemplo A la tecnología Los que sean clientes de la empresa WOM Pueden acceder a la tecnología Cuando estén conectados cerca del campus Porque la antena que hay En este minuto de Concepción Hasta donde yo sé Puede que alguna otra compañía Haya instalado algo Pero la verdad es que No lo tengo para nada claro Profe ¿Y cómo comienza? Bueno Como yo igual lo he visto Pero queríamos saber Para que los chiquillos La gente que nos está viendo Sepa igual ¿Cómo comienza a gestarse El Campus 5G? Igual En la U Porque han ido igual a China Hay profesores Profesores Estudiantes Que han ido allá Para poder trabajar Igual en el En el laboratorio A ver Estudiantes de Telecom Ya Han ido tres ya Me parece ¿Ya? Que son Álvaro Alarcón Diego Ramírez Milton Marín Después bueno Con lo de la pandemia No pudieron ir más Pero al menos Diego Ortiz Se capacitó también Y todo esto Partió Por Lo típico que pasa Que un día Te llaman a una reunión Porque venían unos chinos Y eran de telecomunicaciones Terminamos en esa reunión ahí Y La verdad es que Siendo súper honestos No sabíamos En qué nos estábamos metiendo No sabíamos Las proyecciones de esto Pero en el 2017 Se firmó un convenio Con una empresa De telecomunicaciones china Y con Una universidad Al Instituto Tecnológico De Jarvín En la cual La idea La idea era Hacer este intercambio cultural Pero al mismo tiempo Promover todo lo que es Las tecnologías de información Y comunicación Ese año Esto fue No sé Abril Algo así De un rato para otro No recuerdo Porque llegó una invitación Y en el fondo Había que ir Y había que estar Un mes en Chile En una capacitación Y Ojalá que esto quede grabado Todos mis colegas Salieron arrancando Que ha grabado Profe Lo subo después Yo hago otro estadio Bueno Salieron todos arrancando Lo repito Que quede en acta Y que Y al final Tomé la aposta Bueno Igual Fue conversado Pero tomé la aposta Yo Y Y fuimos con En ese minuto Porque Y lo repito Nadie más Salieron arrancando Todos los otros Fuimos con Álvaro Ararcón Que era Ahí ya era ingeniero Álvaro Ingeniero de telecomunicación Y estaba haciendo un magista Y estuvimos Un mes allá Capacitándonos En todo lo que era Tecnologías móviles Y visitando sitios Y recuerdo Siempre recuerdo lo mismo Porque Me acuerdo que una vez Estábamos haciendo pruebas De velocidad De 5G Ya en el 2017 Con equipos precomerciales Y llegábamos Como a 200 megabps Estábamos arriba De un techo De un edificio De 20 pisos Apuntando con una antenita A un viejo Que estaba abajo Haciendo La resolución De la información Y ahí empezó todo esto Y por ahí Ya por el 2019 Se gestó El hecho De que Nos donaran Infraestructura Infraestructura 5G Y En noviembre En septiembre Del 2019 Ahí fue Don Exegui Campillo Luis Arteaga Fueron junto Con el profesor Gabriel Saavedra Fueron A China Esta capacitación En particular Los capacitaron A Don Miguel En cómo armar El laboratorio Y en octubre Perdón En noviembre De ese mismo año El 2019 Nosotros teníamos Que ir A hacer Los últimos Papeleos Y a buscar Básicamente El laboratorio Y ahí fue Cuando Bueno Se gestó Todo el tema Y el equipamiento Llegó aquí Y lo recuerdo Súper bien El 30 de diciembre Del 2019 Se demoró Dos días En llegar Fue bien Nos generó Problemas En aduana Y todo Y se desalganó Por ahí Por mayo Del 2020 Pandemia De por medio Así que fue Un desastre Todo lo que pasó Desde el punto de vista Logístico Tratar de buscar Las cosas Venía de China Entonces había Más problemas Todavía Hubo que fumigar Las cosas Fue bien Bien complicado Desde ese punto de vista Pero Pero acá estamos Ya Eso hizo Que Nosotros hicieramos Una serie de gestiones Entre medio Para solicitar Espectro Y esto rebotó En que Termináramos Firmando en la moneda Estos convenios De Campus 5G Con Subtel En agosto del 2020 Algo así Y después ya Producto de eso Firmamos el convenio Con WOM En marzo Creo que fue En marzo Abril de este año Y Ahora En octubre Está Tenemos además De la antena Con WOM Que ilumina Prácticamente Todo el campus Como Pauli fue Fue de las primeras Usuarias Ahí En poder Testear eso Además de eso Sí Además de eso También tenemos El laboratorio Que es la infraestructura Que nos hablaban de China Que es una celda Propia Indoor Pero de Arquitectura Standalone Que es la Arquitectura La arquitectura De más adelante Y que nos permite Full control De todo lo que Queremos hacer Y ese es como Un poco El resumen De la historia Un resumen Así bien resumido Porque igual Igual hemos estado Harto rato Así como Esperando Esto Igual Profe Y como algo Como una explicación A nivel Fuera Como de telecomunicaciones ¿De qué se trata El 5G? ¿Cuál es la diferencia Con el 4G? Y Como qué área Se puede trabajar Porque por lo que Tengo entendido El 4G El otro Eran todo A nivel Usuario Pero esto El 5G Igual es a nivel Empresa ¿Qué quiere decir Eso también? A ver Tiene que ver Un poco Con la historia De la Telefonía móvil Del acceso Telefónico Resulta que Las generaciones Hasta La 3G Que en el fondo Cuando empezamos A acceder A través de un teléfono A internet ¿Ya? Cuando aparecieron Los primeros smartphones El caso del Apple ¿Cierto? Del iPhone Eso nos permitía Conexiones básicas A internet Podíamos navegar un poco Era medio lento Pero ya la cuarta generación Permitió que todo el mundo Accediera a internet Con un teléfono Y hagamos lo que hacemos Todos los días Por ejemplo En este minuto Obviamente yo estoy Con el teléfono Tú también Pauli Y estamos Estamos en un Puede estar con wifi O puede estar con Con tus datos móviles Pero esta conversación La podemos tener Resulta que Hasta ese minuto Los diseños De las Tecnologías móviles Eran bien Eran bien rígidos ¿Ya? Y te permitían Bueno, hablar por teléfono ¿Cierto? Y tener esta Esta experiencia de datos Entonces La revolución vino En la forma de diseñar La quinta generación De redes móviles ¿Ya? ¿Por qué? Porque Primero Y esto Es una opinión personal Pero creo que Mucha gente Técnicamente hablando La compuerte Tú ya no quieres Nada con cable O sea Un dispositivo Como el teléfono ¿Cierto? Es lo que tú buscas Para hacer todo Tú buscas No sé Censar Una variable En un proceso Pero tú no querés cable Querés que Tenga una batería Y que todo el Censado de información Sea inalámbrico Y que la transmisión De la data Sea inalámbrico Entonces Considerando eso Y considerando Que además Que sea todo inalámbrico Tú quieres moverte El cable Está fuera De contexto ¿Ya? Salvo para Para alguna otra aplicación Entonces Con eso en mente Lo que se diseñó Fue una red Que fuera lo suficientemente Flexible Como para que soportara Tres clases de servicios Súper distintos Uno es El que estamos usando ahora Que es Velocidades altas Con el aire ¿Ya? A través de De 4G De LTE O de lo que sea El otro Es Comunicaciones Que sean Ultra confiables ¿Ya? Y De baja latencia Esto quiere decir Que nos permitan A nosotros Telecomandar Dispositivos ¿Ya? Como por ejemplo El típico Caso de los autos Autónomos Que se manejen Solo Que se comuniquen Solo Y si uno quiere Tomar un joystick Y comandarlo A la distancia También lo puede hacer Para eso requiero Que si un joystick Así El auto responde Inmediatamente Se apete el botón Del freno El auto responde Inmediatamente Sin ningún cable De por medio ¿Ya? Y la tercera La tercera aplicación Teníamos dos ciertas Velocidades altas Esta comunicación Es ultra confiable Y de baja latencia ¿Ya? Que sean confiables Que no fallen Y que apete el botón Y funciona el tiro Y la última es Solucionar el problema Que tenemos en los malls Cuando hay mucha gente Que es La celda colapsa Yo tengo barritas De De internet ¿Cierto? Y trato de mandar Trasas una llamada No puedo Trato de conectarme a internet No puedo ¿Ya? Y eso es densidad ¿Para año nuevo? Justamente Para año nuevo es lo mismo Densidad O sea Yo quiero poder Ser capaz de conectar Un millón de dispositivos Por kilómetro cuadrado ¿Para qué? Para que si yo tengo Una fábrica Tenga todos los sensores Conectados ahí Yo tengo conectada Una antena Y de ahí pueda sacar Los datos Y llevarlo a internet Entonces esos tres requerimientos Son los que se hicieron Para esta nueva generación De comunicaciones móviles Y esa es básicamente La diferencia O sea Si tú quieres Algo que sea Del tipo Banda ancha Móvil Está Si tú quieres algo Que sea ultra confiable Está Y te hacen ver Como que si la red Tuviera cobertura completa ¿Ya? 100% Y con una confiabilidad Del 99.99% Y en el fondo Lo que se busca es Tener una experiencia Como el tener fibra O tener un cable Pero sin estar amarrado al cable Cuando tú quieras hacer tus cosas Bien No sé si es tan simple o no Pero se requiere Esta vuelta larga Creo yo Para entender Lo compleja De la tecnología Que hay Porque hay un montón De cosas Tando vuelta por detrás Porque uno lo ve Así sencillo Cuando ustedes Lo estaban probando Estaban como Para contar un poco La gente Estaban con el celular Y estaban como Con una especie de modem Y por ejemplo El profe Estaba en el foro Uno de los chiquillos Estaba en la biblioteca Otro estaba en la facultad Entonces Claro Andaban sin cable Y estaban conectándose Y haciendo las pruebas Y viendo ahí Como Como funcionaba Antes del lanzamiento Claro Sí Profe Otra consulta Igual Como ¿Qué proyectos Estarían trabajando ¿Se trabajarían en la U? ¿Esto estaría abierto Como a público Que quisieran trabajar? Yo había visto algo Como que igual Como en agronomía Para ocuparlo Mira Es que Hay varias De nuevo Hay varias cosas Parece que el lanzamiento Fue súper exitoso En términos de que La gente se entusiasmó ¿Ya? Y desde Estaba con la gente De WOMA Ahora conversando En una reunión Y lo que me contaban Era que muchos clientes Fueron A pedir el chip Para poder conectarse Aquí en la U ¿Ya? Entonces Dicho eso Hay varias cositas Que se van a hacer ¿Ya? Pero lo que hay que tener Lo que hay que tener En claro Es lo siguiente En este minuto Lo que hay No solamente con WOM Sino que con muchas compañías Son pilotos experimentales No hay cosas Comerciales ¿Ya? Y no hay autorización Para hacer algo comercial Eso significa entonces Que a ti te van a tener Que pasar un chip Y tú vas a tener que ser Digámoslo así Un beta tester ¿Cierto? O una de estas personas Que prueban las nuevas drogas Que se hacen Para la farmacéutica ¿Ya? Y eso quiere decir Que tú estás en un ambiente Controlado Con una serie de gente Etcétera Eso es lo que se puede hacer Por ahora Y lo que vamos a empezar A hacer ahora Dentro de muy 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 poco ¿Ya? En el campus Vamos a acercar La tecnología Y vamos a partir Con los estudiantes De la facultad ¿Ya? En particular Ya partimos Con los estudiantes De la carrera Un selecto grupo De alumnas Y alumnos Pero lo que vamos a hacer Es acercarles a ustedes La tecnología Para que la prueben Para que nos ayuden A ver Qué jugo Le podemos sacar A las antenas Los enlaces Y además de eso Hay otros proyectos Académicos Como Que en el La infraestructura Que nos doraron Los chinos Está Siendo utilizada En este minuto En un proyecto De agricultura Inteligente Y en un sistema De alerta temprana Para terremotos Pero son proyectos Que venían Venían de antes ¿Ya? Y que estábamos esperando Que llegara la infraestructura Para poder Sacarle más jugo Sí, justo quería preguntar eso Como ¿En qué está ahora? Por ejemplo Porque hay veces Hay mismos alumnos Que preguntan ¿Y cómo lo uso? Claro Y fue como Un lanzamiento piloto También lo que se hizo Como para irlo Para que de a poco Se vaya expandiendo Entre Mira Lo que les puedo anticipar ¿Ya? Es lo siguiente Dentro de muy, muy poco ¿Ya? Lo que vamos a hacer Es que vamos a aprovechar Algunas formas Regalaron teléfono ¿Ya? No han llegado todavía Pero nos regalaron teléfono ¿Y qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a Inscribir a estudiantes Vamos a pasarles los teléfonos ¿Ya? Porque se pasen por el campo Fuera de eso No les va a servir Para probar La tecnología Y que En base a Meter las manos ¿Cierto? Usando un teléfono Entiendan De qué estamos hablando Al mismo tiempo Por ejemplo ¿Ya? Si tú vives en un edificio Cerca Donde dé el radio Cobertura Cerca de la antena Nosotros les podemos pasar Un equipo Para que se conecten Desde Departamento Digámoslo así ¿Ya? A A la antena Y tengan internet Ahí para que la prueben ¿Ya? Los equipos Bueno Estoy en mi casa No tengo ninguno acá Pero los equipos Bueno Tú los viste ¿Cierto? Es un router Como el router Que la mayoría La tiene en la casa Con fibra Sí Un router De fibra Pero en este caso Lleva un chip ¿Ya? Y tú lo conectas A la energía eléctrica Eso es todo lo que necesitas Y obviamente La distancia ¿Cierto? La distancia Cercana A la antena Y tú lo conectas Ahí Y te conectas Fía wifi A ese dispositivo Y tienes Banda ancha A través del aire ¿Ya? Si vives cerca Nosotros vamos a lanzar El piloto Insisto Muy muy pronto Podemos pasarles Eso aquí Para que Lo prueben Y tengan El feeling De lo que Lo que se viene Dentro de muy poco Como lanzamiento comercial En todas las telcos Del país O sea Lo que se está Lo que se está Lo que se está Ofreciendo comercialmente En todas partes del mundo Es por un lado La telefonía ¿Ya? Pero por el otro lado Que tú tengas Banda ancha A través del aire En tu casa Con esta Con esta tecnología Y al mismo tiempo Bueno hay otros dispositivos Más que les vamos a pasar Para que los prueben Experimenten ahí Un poco La tecnología Y vean que En el fondo Lo que queremos Es motivarlos Para ver Que diablos se les ocurre A ustedes ¿Ya? Con nuevas aplicaciones Y como sacarle jugo A esas cosas Pero para eso Tenemos que ser capaces De entregarle a ustedes En las manos Un equipo Para que jueguen con él Al menos un rato ¿Ya? Y eso es lo que estamos Estamos recolectando Más equipos Queremos también Pero ahí tenemos Un tema de protocolos Que hay que ir viendo Queremos también poner Por decirte algo Un equipo En Digámoslo así En el cuarto piso Perdón En el tercer piso Del edificio Del mecánico Donde están yendo Muchos de ustedes A clases Semipresenciales ¿Cierto? Si nosotros ponemos ahí Un equipo Con esta tecnología Y ponemos los headsets De realidad virtual Y realidad Como les comentaba Que la Pauli también Tuve la suerte De estar mirando Ahí en el laboratorio ¿Ya? Yo creo que eso Les va a abrir También muchas Les va a generar Muchas ideas A todos ustedes ¿Ya? Entonces esas cosas Son las que queremos abrir Pero tenemos que ir Arreglando problemas Desde el punto de vista Del COVID ¿Ya? Y de que nos lleguen Más equipos Como los teléfonos Tú viste Los routers Eso tenemos Harto Y nos van a llegar Creo que nos van a pasar Como 200 Para hacer la prueba Oh, caneta Entonces Hay otros temas Que hay que mirar Pero ese es un poquito El plan A muy corto plazo O sea Si tú me preguntás De mí Yo creo que en diciembre Vamos a estar haciendo Estas cosas Si no antes ¿Ya? Con los estudiantes De la facultad Justo iba a preguntar Algo así Como cuáles eran Como Quizás Las ganas Por así decirlo Las ventajas De yo estudiante Estoy viendo En qué carrera Meterme Y veo telecom Y claro Y ahora Estamos con El laboratorio 5G Y que pueden Probar esta tecnología Bueno Estamos a la espera De que nos lleguen Como más celulares O sea Más modem Para que puedan Irlos probando Perdón No te entiendes Y eso Eso lo estaban Preguntando Sí O sea No, no Yo como Iba como a eso Como a ¿Cuáles? Como las ventajas Para los estudiantes De estudiar En una carrera Que haya un laboratorio 5G Y claro Que a mí me esté Llamando la atención La telecomunicación Y toda esta nueva Tecnología ¿Vais a echar A la carrera entonces Pauli? Sí No Si yo Después voy a tener Que salir Con un título Así El vino Sí Como con una especialización Sí No, pero Pero o sea A ver Hay varias ventajas ¿Ya? Y la La ventaja Yo te diría Principal De lo que tenemos En la universidad Para efectos de estudiar La carrera Es que nosotros Podemos tener O sea No podemos Tenemos full control De lo que estamos haciendo Es decir Si queremos Potenciar O hacer laboratorios Ahí Nosotros vamos Y nos metemos Las manos En los equipos Y no hay No hay problema Nosotros arreglamos Hacemos las cosas Que hay que hacer Y eso Aparte de tener Los equipos Eso no necesariamente Te lo pueden decir En otras universidades ¿Ya? Porque tenemos Infraestructura Donada por una compañía Y además propia Esa es la Ventaja Sí No Y estamos Somos los primeros Profe Quería ver Como avisar a la gente Porque hay 16 personas Mirando Bueno igual Estamos como Hay 18 de repente Pero recordarles Que pueden dejar Sus preguntas Para que la responda El profe Que es el primer profe Que nos acompaña Aquí en la entrevista De Telecom En vivo Porque habíamos estado Con ex alumnos ¿En serio? Y sí Y con don Ex Igual Que nos acompañó El año pasado Y ahora Claro Habíamos estado Con el Álvaro Conversando El Álvaro Larcón Y ahora Usted profe Así que El primero Me siento honrado No sé si No sé si le gusta La idea A lo mejor Eso refleja La audiencia Que hay Pero Pero Me siento honrado De ser el primer profe A darme vuelta Sí Profe Igual aquí Estaban mandando Un saludo Yo hice un sacrificio Yo hice un sacrificio Tuve que instalar De Instagram Porque no No lo tenías ¿Te consta eso? Sí Meterse ahí En la cuenta Que hizo De Telecom Ahora se va a tener Que hacer un Instagram Profe Quería ver un saludo Que estaba aquí Ay Que Del Christian Vega Que no lo encuentro Ah Dice que Mando saludos Desde U O Parece que está En University of South Carolina No me acuerdo Sí Exacto University of South Carolina Está en Columbia En South Carolina Sí No Ahí está Ahí me mandaron Un saludo Aquí justo hay una pregunta De Diego Arroyo ¿Saldrá algún electivo Dedicado al 5G? Ah Y Camilo Escalona Pregunta ¿Sale en práctica En Guam ahora? ¿O no? Chuta Lo del electivo O sea Sí Tenemos que hacerlo Sí o sí Eso en algún momento No No me quiero comprometer Porque realmente Estoy sobrepasado Con 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 Sí o sí Ahora Desde el punto de vista Yo sé que Muchos de ustedes Están Están como Como entusiasmados Están urgidos Porque ya van a Van a salir ¿Cierto? Van a haber más de alguna Experiencia que van a Van a poder ir haciendo En la En el En el Laboratorio ¿Ya? Y ¿Lo otro era? La otra pregunta O no? Estoy Ah que sí Querían Estaban preguntando Si salen prácticas En WOM Ahora Tienen que ofrecerlo La verdad es que Estoy medio Medio perdido en eso Pero tienen que ofrecerlo Le iban a ofrecer Iban a ofrecerse Dos tipos de prácticas Uno prácticas Tradicionales ¿Ya? Y la otra son Las asociadas A lo A la Iniciativa Universitaria De Prácticas Con 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 Impacto Profe Y aquí otra pregunta Pero creo que está relacionada Igual con La del electivo Pero preguntan si Bueno yo creo que Igual lo tienen que ir después Pero Si para la generación 2021 Se agregará O modificará La malla Curricular Para incluir algo Relacionado con 5G Para la generación Es que es fácil Ahí desde el punto de vista Del electivo ¿Ya? Lo que son los conocimientos Perdón Los conceptos básicos Y fundamentales Están En los En los cursos De De No recuerdo el nombre Creo que se llama Comunicaciones Análogas Y Digitales Y en el curso de Comunicaciones Inalambres Ahí están los Los conocimientos básicos Y fundamentales Que se necesitan Para Para esto ¿Ya? Y lo otro Un electivo Eso está al debe Sí No Ahí está Estaría como Al debe Igual Profe Quería hacer Como unas preguntas Como bien generales Que hago A los invitados De De Telecom En vivo Pero Son como Para Para No me va a poner en aprieto No No me va a poner en aprieto Pero por ejemplo Si hubiera que elegir Un área de las telecomunicaciones ¿Cuál elegiría? Ah Chuta La que les gusta a ustedes Mira yo iba a ser súper honesto A mí las comunicaciones inalámbricas No me gustaban Para que Para que veas Como es la Como es la vida No No me gustaba Y Y Las terminé redescubriendo Aquí voy a echar al agua A Sergio Sobarso Por ejemplo Tanto a Sergio como a mí No nos gustaba Y teníamos que hacer Teníamos que dictar El curso de comunicación inalámbrica Y nos gustaba el otro El que se dictara El mismo semestre Que era el de teoría de red ¿Ya? Y siempre ya dejábamos Nos peleábamos El de teoría de red Y dejábamos al otro lado Pero Enseñando ese curso Le tomé Le tomé bastante cariño Y atención Y aprendí a A A valorar Lo sofisticada Que son las comunicaciones inalámbricas ¿Ya? Lo complejo que es Que la cuestión funcione Y la cantidad de ingeniería Que hay detrás ¿Ya? Eso es súper súper Impresionante Son técnicas Y tecnología Muy Como te digo Sofisticada Que es bien entretenida Ahora Dicho eso El área Es la La que le gusta O sea Son tecnologías de información Y comunicación Y Y ahí Hay varias En las cuales Ustedes se pueden Se pueden Ir especializando Prefiero no No decirlo Pero cuento mi historia En el sentido de que De verdad No me gustaba La dejo La comunicación inalámbrica Profe Justo llegó una pregunta Que está buena Como que no No quiero perderla De José Núñez Que dice ¿Cuánto debe cambiar La infraestructura actual Para la incorporación Progresiva del 5G? Súper buena pregunta Porque Increíblemente Es repoco ¿Ya? Si lo tuviera que decir Bien gráfico Y en En chileno A lo A lo A lo A lo A lo A lo amigo Mira Está tu antena De 4G Le ponés un cototo al lado Que es Replicas unos equipos Que hay abajo En la Abajo de la antena ¿Ya? No me acuerdo Si tú subiste Pauli A ver la La antena En el cuarto mismo Pero es Tú tienes La antena física Arriba ¿Ya? Esto bajan unos cables Y hay una serie De equipos al lado Que son El El Controlador de radio Y la Unidad de Banda base La BBU ¿Ya? Replicas al lado Uno Para 4G Para 5G Un BBU Y un R Y un R Y pones una antena Arriba Y listo O sea Le agregáis un cototo Y quedáis con Quedáis con la infraestructura En este minuto Para empezar a operar Con 5G Entonces Desde ese punto de vista El diseño está Bien interesante Bien hecho Para que Agregando estas cosas Tú puedas ya empezar A ofrecer los servicios Y eso es lo que tenemos Ahí En En La universidad Para iluminar Todo el campus Bueno La pregunta de José Muchas gracias Por hacerla Y Profe Una pregunta Que llega Por interno ¿Cuántas vacunas Hay que tener Para que funcione 5G? Las 3 dosis Siempre creen Las 3 dosis ¿Cuántas dosis? Pero no por el tema Pero no por el tema Del 5G Sino que porque Hay que tenerla Para que nos cuidemos Está bien profe Buena respuesta Profe ¿Tiene algún Laboratorio favorito De la carrera O el 5G Ahora El nuevo Se lo lleva todo No No Uf Laboratorio favorito Me gusta el de señales Porque hago clases ¿En serio? Está bien En serio Está bien Tiene mala ventilación Pero de verdad Me gusta Harto se lo ver No Buena profe Y la otra pregunta Igual es como ¿Qué mensaje Podría darle Como A los chiquillos Que están como En telecomunicaciones Igual Porque He estado Bueno Hemos estado conversando Y de repente Con algunos Que están como Recién empezando En la carrera Y como que Todavía como Claro Y es más difícil Igual ahora Como que es todo Semipresencial Bueno Antes era Cuando empezó la pandemia Era totalmente A través del computador Pero claro Ahora igual Se les hace difícil Y como que Todavía no ven así Como los ramos De telecom Que son más entretenidos También Como ¿Qué mensaje ¿Qué consejos Podría darle a ellos? Lo que les voy a decir Es mala onda Pero Aunque Hieran estado Presenciales Se sentirían igual ¿Ya? Se sentirían igual De como Perdidos De que cuando Me van a llegar Los ramos entretenidos Iba a ser Iba a ser el mismo Feeling Pero no iban a sentirse Encerrado En la casa Esa es como La diferencia Para los que van Más arriba Para los que van En cuarto El feeling es Ya Tuve Ramos de la carrera Pero no sé nada No sé absolutamente nada Para los que están En quinto Es Me queda un año No sé nada No he hecho una práctica Siempre hay algo Eso es lo que quiero decir Siempre hay algo Hay un tema De que Se sienten inseguros De lo que De lo que saben O de lo que no saben Pero Yo no sé Me parece Haber visto la pasada La gente que se unía Me parece haber visto A Me parece que a Felipe A Felipe Tapia Por ahí dando vuelta Que fue uno De los estudiantes De la carrera Que estaba En Que estaba trabajando En el laboratorio En el laboratorio 5G Felipe Tanto Felipe Como Vicente Carolina Y Victoria Ninguno de ellos Tenía idea De 5G Pregúntale ahora Pregúntale ahora Como están Ellos están en quinto Y tienen El mismo Feeling Y la misma sensación Que muchos Muchos de los estudiantes Que están en quinto O abajo De que no tienen idea Que no saben nada No saben cómo se van a enfrentar Al mundo laboral Pero vieron algunas cositas Tuvieron que estudiar Algunas otras Porque obviamente No las tenían Por la etapa En la que estaban Y pregúntenle a ellos Si realmente El haber aguantado El chaparrón De los años Para atrás Fue bueno o no Y si saben o no Yo creo que esa Esa es la mejor La mejor Medida que pueden tener De que están Realmente preparados Lo que pasa es que Le falta juntar Algunas piezas Y esa juntar Es difícil Es difícil Porque Es difícil Para uno Juntar esas piezas Para uno Como profe Es difícil Para ustedes Como estudiantes Que junten esas piezas Porque están en el mismo Ambiente universitario Y aunque le muestre Uno El equipo Que nos sale El día de mañana En la industria No es lo mismo Porque estamos En flow Y este es el mismo viejo Que me ha hecho clases Todo el rato Y estoy con los mismos Con padres Y no hay un jefe Y te pueden decir lo mismo En una empresa En una empresa No sé En Timóbel En otra parte del mundo Y ah no Si era así Si parece que vi Algo similar En la carrera Pero eso es O sea Aguanten el chaparrón Las piezas caen De por sí Dentro de De su conjunto Y Y hay que ir madurando Si hay un proceso educativo Los procesos educativos Son Ir aprendiendo Darla de vuelta Está masticando Y en algún momento Se van a dar cuenta Que las piezas caen Solitas Solitas Sí Ahora los chiquillos Son rostros de la carrera De Telecom Del Instagram Ahí está Profe Y bueno ¿Qué mensaje Le daría igual Pero como a los alumnos Que O sea A los chiquillos Que están en cuarto O están a punto De meterse a una carrera Ahí va en Telecom Como una opción Pero aún no se definen Totalmente Chuta Es que soy juez y parte Es que soy juez y parte En esto Pero realmente Las tecnologías de información Y comunicación No voy a meterme Con la carrera La carrera Es una carrera TIC Una carrera de tecnología Información y comunicación O sea Tienen mucho Pero muchísimo Campos Se adelante ¿Ya? Se están haciendo cosas Súper entretenidas Súper interesantes Que van desde Bueno también más cosas Como Como comunicación inalámbrica ¿Cierto? A todo lo que es Inteligencia artificial Machine learning ¿Ya? Todo lo que tiene que ver Por ejemplo Con 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 Moderación De De problemas O de procesos Entonces Hay Hay un mundo De trabajo ¿Ya? Y de oportunidades Para trabajar En diversos temas ¿Ya? Que están todos relacionados Y al mismo tiempo Es Es un trabajo Que es bien entretenido Es recontra dinámico Hay que ir actualizándose Más o menos Como les pasa a usted Actualizando teléfonos ¿Cierto? Cada dos años Es típica la medida Para ir Para ir actualizando El teléfono Que es una Una de las tantas herramientas De trabajo Que tiene un telecoma El día de hoy Miren en otras carreras ¿Ya? Cada cuantas Cada cuantas Veces En el desarrollo De su carrera Ustedes tienen que ir Actualizando tecnología Piensen Sin tirar mala onda ¿Cierto? Piensen en mecánica Piensen en En civil ¿Tienen esa dinámica En esas carreras? Chan No Insisto No 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 estoy tirando mala onda Lo digo Lo digo para que vean Desde el punto de vista Del desafío El desafío Técnico profesional Que tiene ¿Ya? Es una constante actualización ¿Ya? Todas las carreras Que tengan que ver Con TIC Y ahí está No solamente Telecoma Hay otros más Que ya no las voy a nombrar Para no hacerle Para no hacerle Tanta publicidad ¿No? Pero todas las Que tengan que ver Con este tipo De cosas Tú te tienes Que actualizar Sí o sí Porque si no Te cae abajo No 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 Entonces Eso Desde mi punto de vista Es súper entretenido Y súper desafiante Porque no me imagino Haciendo lo mismo Toda mi vida Sí Yo igual he visto Eso en la carrera Que es como Súper entretenida Y Bueno De partida La variedad Igual que hay De laboratorio Y para Para estudiar Creo yo De área Entretenida Igual Para los que están Igual interesados Como en esta área Como de las TIC Como dice el profe Sí Profe Una última pregunta Igual que Cristian Vega Mandó una Y Dice ¿Cómo la interfaz De configuración CLI De los Equipos 5G? Está en chino La que tenemos nosotros Literalmente Está en chino No, no No estoy No estoy No estoy No estoy Páginas web Están en chino Yo no sé Si las viste Entonces Hay dos opciones Cuando 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 estamos Haciendo las configuraciones Hay Bueno Hay una interfaz Que son Son gráficas Ya En la cual Tenemos la opción En chino Y la opción En inglés Y tenemos que tener Las dos abiertas Una Para ir mirando Qué diablo Son los comandos Que hay que ir cambiando Y la otra En chino Hay que cambiar Las cosas Y la otra opción Es cuando es por página web Usar el traductor Que trae el browser Pero la interfaz La ley de comandos Son en chino Ya profe Esas son las Esas eran las preguntas Que tenía preparadas Y los chiquillos Igual que preguntaron ahí Como Por iniciativa propia Y Le agradezco su tiempo Profe La gana igual Hace rato Tenía ganas De entrevistarlo Sobre el laboratorio Y yo creo que Ahora Que ya se lanzó Era una buena oportunidad Igual Para conversar De eso Y que Quienes están viendo Esta entrevista O la vean después Puedan saber más Igual sobre Lo que se está trabajando En la U Sí Bueno Gracias Paul Bueno Tú sabes que No podíamos hablar Mucho de esto antes Porque estábamos Teníamos problemas legales Teníamos que esperar Teníamos que esperar Que desde la subtel Nos Nos entregaran El permiso Experimental Del espectro Para la Para el laboratorio Eso se dio ahora En septiembre Entonces No podíamos hacer Nada oficial Hasta que Hasta que no estuviera Ese permiso Concedido Que era una renovación De un permiso Que nos dieron En marzo Del año pasado Por seis meses Y que bueno No alcanzamos ni a ocupar Los productos de la pandemia Nos quedamos ahí Al debe Así que Eso por un lado Por eso tampoco Le pudimos dar Mucha difusión A lo que Hemos hecho Y después Se juntó Con la inauguración Del campus Con lo de Wong ¿Ya? Que se viene Realmente De aquí a fin de año Yo creo que Se va a hacer La inauguración En Chillán Y en Los Ángeles Ah Si eso igual Le iba a preguntar Porque Se me fue ya Pero Como del trabajo Igual que Se va a hacer Allá En los campus De allá Sí Si eso es En Se apuntó A fines de noviembre Que está listo Aquí a fin de año Pero Seguro Antes de sacar El semestre Van a estar Funcionando No veo No veo Razón Para que no Y está la experiencia De la instalación Acá Así que debería Andar más o menos Rápido Eso profe Entonces Le agradezco Y le agradezco A todos los chiquillos Chiquillas Que nos estaban Mirando Que se quedaron Todo este ratito Así para Para escucharlo Hablar sobre Claro La nueva tecnología Y lo que está Haciendo la carrera Y sobre subir Igual Profe Bueno Gracias a ti Por la Por la Por la Buena onda De siempre Pablo Ya Bueno Como les digo Vienen Vienen Esas cosas Choras Y la idea Principal Por lo menos Desde mi punto de vista Es que Esto se acerque A los estudiantes De la De la facultad Porque Si lo cerráramos Solamente a la carrera Sería un tremendo Ror Sería un tremendo Ror Y Vienen Muchos Muchos temas Asociados A esta Como desarrollar Nuevos productos Nuevos negocios Y por eso Tienen que estar Todos los actores ¿Ya? Y tienen que estar Todos los actores De la misma cantidad De carreras posibles Yo quiero partir Por casa Que Digámoslo así En la facultad Y de ahí Vamos a extenderlo A las otras Facultades Pero si por el lado Lo vamos a extender A los funcionarios A las funcionarias Y a los Y a los Docentes De la universidad A los periodistas Para que suban Historias con 5G Algo rápido No pero Pero por ejemplo Hay unos temas Ahí en Chillán Donde es difícil Va a ser Es difícil Tener cobertura En algunos En algunos laboratorios De hecho no tienen Salida de internet Entonces Un poco Estas tecnologías Lo que ayudan Que son tecnologías Inalámbricas De bandas anchas Lo que ayudan Es a eso Que haya más competencia Por un lado Para que Los usuarios Puedan tener opciones De conectarse a internet Utilizando bandas anchas Y no tengan problemas Y en este caso Si podemos ayudar A eliminar problemas De conectividad En el campus Es fantástico Si No Mucho mejor Igual Hay como Para mandar Información Para trabajar Es algo Que se va a ver En el día a día Ya Claro Yo estoy apitutado En mi oficina Con un enlace propio Y así Empecé con los privilegios Yo estoy ahí apituta Cuando voy Me meto En el modem Claro Tenía el modem al lado El del Del core De la U El de micro Ando así En las reuniones Pregunto así Cómo se ve el zoom Claro Ya Profe Eso Muchas gracias Te dije Que iba a pasar Cualquier cosa Mira Era lo que llegó aquí Llegó a jugar Está otra cosa Está bonito Super bonito Ya Profe Eso Que estés muy bien Muchas gracias Que estés bien también Sí Y gracias a todos Los que nos estaban viendo Y que nos sigan En lo revés Chao Chao Que estés bien Chao Chao Igual